... ...en el programa de hoy nos acercamos a visitar la iglesia de Tova... ...un singular edificio en pésimas condiciones... ...y que un grupo de amigos de Tova intenta salvar... ...si dejamos que todo se caiga, los pueblos se mueren... ...también nos acercamos a una fábrica de cerveza artesanal burgalesa... ...os vais a enseñar el truco en cómo se elabora la cerveza... ...habrá cosas que no obviamente, pues si no tendríamos que mataros... ...pero intentaremos en la medida de lo posible que lo veáis. Y recorremos la localidad de Arauzo de Salce... ...para observar un peculiar manantial... ...y el nuevo pantano lleno de aves migratorias. Dicen que se cayó un carro de bueyes con monjas... ...porque está en la ruta que va desde Clunia a Silos. No se han encontrado ni el carro ni las monjas. Comienza un nuevo programa de Nuestra Tierra. Bueno, Juanminos, hemos venido a Toba de Valdirieso... ...a ver a esta maravilla que está a punto de dejar de serlo, ¿no? Pues aquí tenemos otra de esas muestras de ese rico patrimonio... ...que tenemos en nuestra tierra, en Burgos... ...aquí en concreto en Las Merindades... ...y en el Valle de Valdivielso... ...que de un modo especial tiene iglesias preciosas... ...pero por desgracia, pues tenemos aquí una de esas iglesias... ...que amenazan con desaparecer, ¿no? ...amenazan con esa ruina, con perderse... ...pues una parte de nuestra historia, del patrimonio... ...y también una parte de nuestros recuerdos... ...de nuestra fe y vivencias humanas... ...que se han compartido en este lugar. Tú eres el párroco de aquí y además llevas más de 40 pueblos, ¿no? Sí, en total 40, vamos... ...con 39 pueblos y vicario parroquial de Villarcayo, ¿no? ¿Y te encuentras muchas iglesias así? Me consta que estás intentando restaurar muchísimas. Pues hombre, el patrimonio al tener tantos pueblos... ...pues es muy grande, ¿no? Y hay muchas dificultades para sacarlo adelante... ...y hay problemas pues de todo tipo, ¿no? La despoblación, la situación de los inmuebles... ...poco a poco vamos luchando... ...y se van consiguiendo que muchas de esas iglesias... ...pues por lo menos le podamos dar una continuidad... ...o una permanencia en el tiempo... ...o rescatarlas totalmente, ¿no? Ahí de todo un poco, ¿no? Pero bueno, como está en esta situación tan acuciante, ¿no? Y tan peligrosa, pues no hay tantas, ¿no? ¿Qué iglesia estamos viendo? Pues estamos viendo la iglesia parroquial de Toba de Valdivielso... ...y bueno, pues estamos viendo una iglesia con una planta gótica... ...con unas capillas góticas, con un origen románico... ...todavía conserva varios detalles románicos... ...como la bóveda de cañón, como parte de la portada... ...incluso de la zona del ábside... ...con lo cual es una iglesia que sufriendo... ...como casi todas las intervenciones a lo largo de los siglos... ...pues conserva una antigüedad y un valor artístico e histórico... ...pues bastante importante, ¿no? Cuando unos vecinos te dicen queremos arreglarla... ...cueste lo que cueste y nos digan lo que nos digan... ...tú como párroco, ¿cómo lo vives ese? Pues por un lado con orgullo, ¿no? Porque cuando la gente quiere defender lo suyo... ...y cuando la gente quiere luchar por lo que... ...porque lo que siente como propio... ...pues lo único que puedes hacer es alentarles, animarles... ...ayudarles a que esa iniciativa pues... ...pues siga adelante, ¿no? Hola Raquel. Hola. Eres un poco la responsable de esta plataforma, ¿no? ...de que no decaiga. Bueno, pues... ...un día que... ...vine por aquí y hacía tiempo que no venía... ...y viendo cómo estaba el Tejao... ...y yo pensé que esto no iba a aguantar ya... ...un invierno de nieve. El día que decís, oye, esto hay que hacerlo ya, hay que empezar ya. Pues entonces yo llamé a Juanmi... ...y me dijo, eso, si quieres, lo mejor... ...lo primero que hay que hacer es reunir a la gente... ...que estamos interesados en que la iglesia no se caiga. Y así lo hicimos, el día 18 de julio nos reunimos unas... ...más de 20 personas, unos 20 y tantas personas... ...y entonces pues cada uno nos volvimos a nuestras casas... ...con la copla de que a ver qué se podía hacer. Y allí mismo se hicieron propuestas... ...y bueno, de esas propuestas, de esa mechita que se encendió... ...pues luego se hizo una llamarada. ¿Y qué estáis haciendo por salvarla? Pues en principio se solicitó lo del Plan Gotera... ...que ya se había solicitado más años... ...y acabamos de organizar un recital lírico... ...que ha sido una maravilla, de muchísima participación... ...llenamos, quisimos hacerlo ahí, a los pies de la espadaña... ...y el resto estar ahí abajo, en esa finca de abajo... ...pero bueno, se nos cruzó el tiempo... ...empezó a llover ese día, el día 12... ...y al final teníamos una opción B, por si el tiempo no... ...y nos tuvimos que ir a la iglesia del Almiñé... ...pero fue un lleno total, preciosa iglesia... ...fue un lleno total, una participación y una colaboración... ...de la gente impresionante... ...y estamos muy contentos. La mayoría de todo lo que había adentro se ha expoliado... ...queda el retablo que está localizado en Burgos... ...no sabemos dónde está... ...sabemos que en el año 71... ...el retablo se lo llevaron de aquí... ...poco después robaron la talla de madera de San Esteban... ...del santo patrono de aquí... ...y bueno, y poco después ha ido deteriorándose... ...deteriorándose, hasta pues por el año 2002 o así... ...nosotros ya la misa del día de las fiestas... ...no la dijimos aquí, la hicimos en la fuente... ...si dejamos que todo se caiga, los pueblos se mueren... ...por eso estamos aquí, por eso nuestro programa... ...se llama Nuestra Tierra... ...ah, qué bien... ...para que dure, gracias. Hoy Nuestra Tierra visita Arauzo de Salce... ...y estamos con Faustino, que es su alcalde de Faustino... ...muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo llegamos? ¿Dónde está San Eduardo Arauzo de Salce? Pues está en la provincia de Burgos... ...entonces se viene desde Aranda de Duero... ...por la carretera con Marcalci entonces... ...hasta Puerta del Rey... ...y se viene luego aquí para Arauzo de Salce. Arauzo de Miel y Arauzo de Salce, ¿no? Sí. Faustino, ¿cuántos años lleva usted en el ayuntamiento? Pues 15. Es un pueblo pequeñito, ¿verdad? Sí. Pero es famoso por dos ejemplares milenarios... ...uno de ellos es el que tenemos detrás, un moral... ...que no se sabe ni cuántos años tiene, ¿no? Pues sí, muchos, muchos... ...igual tiene mil años. ¿Y qué es lo que da este moral al pueblo? Pues todos los chavales cuando hay moras... ...venían a comer moras. ¿Y antiguamente qué hacían? ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos unos agujeros aquí en las piedras... ...y les estrujábamos las moras... ...y no bebíamos el líquido. O sea que este moral se pone... ...muchas moras... ...desde que empieza a madurar... ...hasta que llega casi el invierno... ...está lleno de moras... ...por muchas que cojas siempre hay más. Pero es curioso porque los morales... ...habitualmente son enormes, de altura... ...este se ha quedado como chatito, ¿no? Es muy grande, pero muy bajo. Pero se me quecha torcido... ...y aquí están los troncos... ...que están medio, medio, muy viejos. ¿Y qué me dices del Gran Roble? Pues el Gran Roble está al lado... ...de un pueblo que se llamaba Arauzo de San Miguel... ...y hay un cementerio... ...que cuando han hecho el canal de la presa... ...pues allí se veían tres de tumbas... ...y dos fosas comunes... ...que es que donde enterraban... ...a los que iban desde Clunia a Silos. O sea, estamos en una vía romana, ¿no? Sí. Y allí está el viejo Roble... ...que es uno de los ejemplares más grandes... ...de la provincia de Burgos, ¿no? Sí, sí, tiene muchos años... ...igual tiene, no sé, mil años o dos mil. Y es impresionante de grande. Sí. Porque claro, si estamos en una vía romana... ...se supone que excavando un poquito... ...podemos encontrar cosas, ¿no? Si se escapa se encuentran tumbas... ...y se encuentran hasta monedas de los romanos. ¿Hay presupuesto para...? No, no hay ninguno. ¿Y lo habéis pedido? Pues no. Nada, ¿no? No. Bueno, vamos a dar un paseo hoy... ...en nuestra tierra por este pequeño pueblo... ...de la provincia de Burgos... ...porque también vamos a ver... ...una pequeña laguna... ...y un embalse precioso, ¿no? Sí. ¿Nos vamos para allá? Vamos para allá. Venga, vamos para allá. Hostino, ya estamos en... ...en la presa, ¿no? En la presa, sí. Cuéntame un poco la historia de esta presa. Bueno, pues esta presa la ha hecho la Junta de Castilla y León... ...normalmente para regular el agua del río... ...para cuando no hay agua en el río... ...para que no se mueran los cangrejos y las truchas... ...pues sueltan agua de aquí... ...y lo después para regar. ¿Qué río pasa por aquí? Sí, el aranzuelo. ¿Qué hábitat tenemos aquí? ¿Qué especies habitan en esta presa, en este lago? En esta presa, pues hay garzas, hay patos... ...y como es un sitio de tránsito, pues... Sí. ...pues se ven en el invierno... ...cuando vienen, que bajan para abajo, para el sur... ...pues se posan aquí... ...y hay a veces muchos patos. O sea, a veces en invierno se puede llenar la laguna de... Bueno, llenar es muy difícil... ...pero todas las orillas llenas de animales, ¿no? Sí, sí, muchos patos hay. Son patos de estos que se meten debajo del agua... ...y salen cada... ...diez minutos, igual de cada treinta metros salen... ...y luego hay unos que son pequeños, negros... ...que por la noche se amontonan... ...se ponen juntos. Todavía no está terminada al cien por cien, ¿no? La presa está terminada... ...ahora falta... ...pues hacer los canales para poder regar. Preciosa, preciosa es esta pequeña laguna. Y también aquí, en este pueblo, tenéis mucha agua... ...porque hay un pequeño manantial, una lagunita muy pequeñita. Hay un manantial que es una laguna... ...bueno, como una fuente grande... ...que sale mucha agua... ...y sale el agua lo mismo de fresca... ...en verano que en invierno. Hay que decir que este año no ha llovido nada... ...y aún así estáis de agua... Estamos de agua, bueno, que hay agua por todos los sitios. Cuéntame la anécdota de esa pequeña laguna. En esa laguna, según nos han contado... ...pues dicen que se cayó un carro de güeyes con monjas... ...porque está en la ruta que va desde Clunia a Silos. No se han encontrado ni el carro, ni el güeyes. Ni se han encontrado ni el carro, ni las monjas. Estas cosas de los pueblos, ¿no? Cosas. Pues Faustino, muchísimas gracias... ...y que espero que mucha gente venga a nuestra tierra... ...en este caso. Espero yo que venga mucha gente a ver lo que hay por aquí. Cosas buenas y gente maja. Exactamente. Gracias. Bueno, pues estamos en una zona chill out... ...para hablar un poquito de cerveza dolina, ¿no? Sí que me gustaría saber, porque este programa se llama Nuestra Tierra... ...es el concepto de cómo surge en la cabeza de vosotros dos... ...crear esta cerveza. Principalmente teníamos la idea de realizar una cerveza... ...pero nos surgió la inquietud de vincularla a algo... ...a ser posible de Nuestra Tierra. Había otras cosas que estaban más vinculadas al sector alimentario... ...como podía ser el CID, la Catedral y otros temas de aquí... ...pero al final vimos que Atapuerca, que también es algo muy representativo... ...en Nuestra Unión Internacional, no tenía nada vinculado a ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge Dolina como ese concepto de afán de búsqueda del hombre... ...y de que siempre queda algo por descubrir. Y la cerveza. Y la cerveza, sobre todo. ¿Por qué? Porque os gusta mucho, empezasteis a elaborar en casa... Empezamos elaborando en casa y sobre todo al final... ...hombre, no solo por lo que hayamos elaborado en casa, sino también por una propia necesidad... ...de desarrollo profesional, vimos un hueco en el que creímos oportuno meternos. Pero en una época muy difícil, de hecho nadie os ha ayudado. Complicada, vamos. Tal vez, si siempre es difícil emprender un nuevo negocio, tal vez ahora sea un poco más. Sobre todo, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, que si no llega a ser por el apoyo de nuestros inversores... ...de ese capital privado que contamos, no habría sido posible llevar adelante el proyecto. ¿Pensabais que era tan duro esta aventura al principio? Cuando uno empieza, ¿no? Ahí tuvimos una ventaja, por decirlo de alguna manera, que por suerte y por desgracia... ...tuvimos que empezar elaborando fuera de nuestras instalaciones. Al no contar con la financiación, tuvimos que empezar elaborando unas instalaciones en Logroño. Entonces, todo lo malo del negocio, por suerte o por desgracia, ya lo vivimos antes. Entonces, bueno, aunque luego ya te toca asumir tú todos los riesgos... ...y ya todas las horas chupártelas tú, realmente sí que es un poco. Y ha mejorado la cerveza en Burgos aquí en Logroño, porque el agua es indispensable, ¿no? Y el agua de Burgos es muy buena. Nosotros siempre decimos que depende de qué tipo de cerveza realices, el agua de Burgos será buena o no. De hecho, bueno, para cervezas tipo a las que está elaborando San Miguel, cervezas rubias, de cuerpo muy ligero, es una agua muy buena. Si quisieramos hacer otras cosas, aunque de calidad es buena, el cuerpo igual no llegaría a ser el que nosotros quisiéramos. Pero podemos decir que nuestras cervezas han evolucionado muy favorablemente. ¿Y cuál crees tú que es el éxito de Dolina? Al final el éxito de Dolina, o por lo menos nosotros hemos intentado que sea, la suma de varios factores. No solo la calidad de la cerveza, no solo la imagen o no solo el trato al cliente y la cercanía con ellos, sino intentar cuidar los tres muy mucho y a la vez. Yo creo que así al final lo que nos ha hecho, por lo menos en Burgos, ser un poco una cerveza de referencia. Me gustaría también incidir en el diseño. Yo creo que ese es uno de los éxitos. Obviamente un diseño, si es muy bueno y la cerveza es muy mal, no triunfa. En este caso has hablado tú de ese compendio, pero creo que el diseño es muy bueno, está muy logrado y por supuesto os lo han premiado. Hombre, el diseño no es nada casual. Nosotros precisamente el apostar por la gente del estudio de diseño Moruba fue precisamente para, en un primer punto de vista, en un lineal, que nuestra cerveza ya destacara. Porque al final todas las etiquetas más o menos siguen unas mismas referencias, pero la nuestra es una etiqueta blanca, prácticamente limpia, con una mancha dorada. Entonces, que ya por lo menos genere ese primer punto de decir, voy a ver qué es esto o por lo menos intentar probarla. Obviamente es lo que dices, que luego tiene que ser que el producto acompañe a lo visual, al diseño, porque si no, obviamente nadie volvería luego a repetir. Para la gente que dice, uy, es que esto ahora de las cervezas artesanas, porque hablamos de artesanía. Sí. Sois dos personas que lo hacéis todo. Pues por suerte y por desgracia también, sí. Y para esa gente que dice, es que son muy caras, ¿cómo hay que vendérselo? Hombre, nosotros al final lo que intentamos, por decir de alguna manera, es hacer primero ver que no es el mismo producto que estamos acostumbrados a tomar en un bar a un mucho menor precio, que por coste de realización tiene unos costes mucho más elevados y sobre todo intentar, más que lo que es vender el producto, cristianizar, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a la cultura de la cerveza. Por decir de alguna manera, porque realmente, aunque en España es uno de los productos más consumidos, en cuanto a cultura cervecera estamos todavía un poco en pañales. El rey es el vino todavía, ¿no? De momento. De momento. Bueno, y ahora para terminar, seguís las nuevas tecnologías también, muy de cerca. Yo he visto dolinas en todo el mundo. ¿Cuál es la foto más rara que os habéis encontrado de una cerveza vuestra? La verdad que ahí sí que tendríamos igual, es como si dijéramos, ¿quién te cae mejor, tu padre o tu madre? Al final, sobre todo lo chocante de esto es que alguien, porque le sale de dentro simplemente, decida enviarte, llevarse una botella de dolinas a sus vacaciones, a Checoslovaquia, a Nueva York, a donde sea, y te mande una foto suya con su familia con una botella de dolinas. Al final, el mero hecho de que alguien ya meta una botella nuestra en su maleta y se la lleve, ya todas tienen el mismo. ¿Cuál es el futuro de dolinas? Pues el futuro de dolinas, tenemos la suerte de que todavía está todo por escribir. Y por suerte estamos teniendo mucho trabajo, con lo cual esperemos que el futuro de dolinas, sobre todo sea, ya no solo en Burgos, sino en toda España y fuera de España estar en los mayores puntos de venta posibles. ¿Nos vais a enseñar el truco, cómo se elabora la cerveza? Habrá cosas que no, obviamente, porque si no tendríamos que mataros, pero intentaremos en la medida de lo posible que lo veáis. Bueno, vamos con Víctor a ver cómo se elabora. Perfecto. Bueno, ahora estamos con Víctor, que es el otro socio de la cerveza, el que nos va a explicar un poquito cómo se hace toda la elaboración hasta que la tenemos en casa bien fresquita, ¿no, Víctor? Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por venir. Todo empieza con las levaduras y las maltas, ¿no? Así es, así es. La cerveza es una bebida alcohólica que en base es realmente sencilla, únicamente está compuesta por cuatro ingredientes. Agua, levadura, malta, en este caso de cebada, de trigo puede ser, y lúpulo, ¿vale? Son cuatro elementos básicos, pero que cada uno va a aportar muy diferentes cosas a la cerveza. Primeramente el agua, que en composición es la mayor. En Burgos tenemos una suerte de tener un agua muy blandita, con lo cual vamos a poder jugar con ella para poder hacer diferentes estilos de cerveza. Y en concreto para cervezas que tienen un cuerpo ligerito, un cuerpo suave, va a venir muy bien. Las maltas, lo que van a otorgar a la cerveza es cuerpo, color y dulzor, principalmente. ¿Es importante entonces la malta? Muy importante. En función de las maltas que utilicemos, la cerveza va a tener un color u otro. Es decir, vamos a jugar a mezclar las maltas para que tenga ese color rubio, ese color tostado, o llegar casi hasta el negro. El lúpulo es el siguiente ingrediente. Es muy importante porque va a otorgar ese amargor característico que tiene la cerveza, aparte de sabores y aromas muy complejos. ¿El lúpulo además qué es vuestro? El lúpulo tenemos una pequeñita plantación que utilizamos para hacer nuestras cervezas personales en casa. No nos da para hacer la cantidad grande para hacer la cerveza que comercializamos. ¿De momento? De momento. Y por último, la levadura, que no por ello menos importante. La levadura es un ser vivo que lo que va a hacer es comerse todo el azúcar que vamos a extraer de la malta y generar alcohol. Alcohol y CO2, que son dos componentes que también la cerveza tiene. El alcohol y ese gas que tiene la cerveza. Bueno, Víctor, este es el vuestro, ¿no? Este es el nuestro, sí. Este es el lúpulo que tenemos en la pequeñita plantación en la puerta de la fábrica. Y como curiosidad contar, pues que el lúpulo es una planta trepadora de la familia de las canabináceas que contiene unas resinas. Unas resinas dentro, pues son unas bolitas chiquititas. Como bichitos pequeños, ¿no? Sí, que esto durante la cocción con la temperatura se va a isomerizar, se transforma y eso es lo que nos da el amargor. Esto ya estaría prensado, ¿no? Sí, este es el lúpulo que nosotros utilizamos realmente. El lúpulo es una planta que se cosecha una vez al año, se recoge, se seca y se hacen estos pellets. Entonces, esto se mete en unas bolsitas al vacío o en atmósfera protegida y se conserva en frío para poder utilizarlo durante todo el año. Bueno, ya tenemos el agua, ya tenemos la malta, los lupus y la levadura y ahora nos vamos ya al proceso. El proceso empezaría en esta olla. Esto al fin y al cabo es cocinar. Este sería el macerador. La buena receta, claro, es verdad. Sí, sí, son recetas. Esto es el macerador. Aquí lo que vamos a hacer es mezclar el grano molido con agua caliente. El proceso realmente empieza en la molienda, porque si nosotros molemos mal el grano o lo molemos mucho, al final vamos a crear aquí una pasta que no nos va a valer para hacer cerveza. Y es importante que la cascarilla quede prácticamente entera para poder luego filtrar bien ese mosto y llevarlo a la cocción. O sea, que el proceso empieza ya en la molienda. De hecho, o sea, de ahí el refén, que molienda. Sí. Claro. ¿Qué vamos a hacer en la maceración? En la maceración, al estar el grano ya molido o roto, con el agua caliente lo que vamos a hacer es extraer todos los azúcares y sustancias que tiene la malta. Una vez que ya tenemos todo ese azúcar en el mosto, lo vamos a filtrar y lo pasamos a la otra olla. La otra olla es la que nos va a servir para cocer. ¿Por qué cocemos? Primero, para esterilizar el producto, degradar una serie de proteínas que no nos interesan a la hora del producto final y para realizar las adiciones de los lúpulos. Como te he comentado antes, el lúpulo es el que va a otorgar el amargor característico a la cerveza, aromas y sabores. Y en función del momento en el que nosotros incluyamos ese lúpulo en la cocción, pues van a aparecer unas características u otras. Es ahí donde más se puede jugar, a que la cerveza sepa una cosa o huela a otra. Que es el trabajo que habéis hecho durante meses para llegar a esta cerveza vuestra, esa receta. Las dos recetas que tenemos son las que nosotros durante años ya elaborábamos en casa. De una manera más rudimentaria, pero son las dos recetas que ya teníamos más o menos controladas. Y aquí lo que hemos hecho es llevarlas un poco a lo grande e intentar mejorarlas, obviamente. Ya después de la cocción, simplemente a meterlas a almacenar, ¿no? Sí, una vez que hemos finalizado la cocción, tenemos que pasar todo ese mosto ya azucarado con toda la sustancia por el intercambiador de calor, que es este que tenemos aquí. ¿Qué pasada? El intercambiador de calor lo que hace es bajar todo ese mosto que tenemos a 100 grados, lo bajamos a 20 grados para meterlo al fermentador. ¿Por qué lo tenemos que bajar a 20 grados? Porque la levadura es un ser vivo que vive a esas temperaturas. En este caso, como realizamos cervezas de fermentación alta, hablamos de 20 grados. Si hiciéramos cervezas de fermentación baja, cervezas lager, hablaríamos de 8 grados más o menos. En este caso, unos 20. Traemos el mosto, incluimos la levadura y aquí va a permanecer el producto durante más o menos una semana fermentando. La levadura, primero, se come todo el oxígeno que hay dentro del depósito para reproducirse, fase aerobia. Una vez que acaba el oxígeno, toma la fase anaerobia y se come todo el azúcar que hemos extraído de la malta. Y se produce el gas. Se produce el gas y el alcohol. Aquí ya podríamos tener el producto terminado, pero nosotros el gas, el CO2, lo vamos a sacar a la atmósfera. Lo retiramos, porque nosotros vamos a refermentar el mosto en la botella para que tenga el gas. Natural. Natural, sí. No metido como en otras cervezas. Aquí preparamos un mosto con alcohol, pero el gas lo dejamos escapar y luego refermentamos dentro de la botella. Una vez finalizada la fermentación, lo que hacemos es bajar la temperatura de los depósitos para clarificar el producto. Con la baja de temperatura, los posibles residuos de levadura van a ir yendo hasta el fondo y nosotros los vamos retirando. Una vez que la cerveza ya está relativamente limpia, la sacamos y la metemos por el filtro, que es este aparato que tenemos aquí. Aquí vamos incluyendo unas placas de celulosa, la cerveza va pasando, queda limpita y la metemos en este depósito de aquí, en este tanque, que es un tanque de mezcla. Ahora, como nosotros lo que hacemos es refermentar dentro de la botella, lo que tenemos que hacer es aquí incluir otro poquitín de azúcar y otro poquitín de levadura para que entre sí reaccionen y dentro de la botella generen el gas y la espuma que tiene que tener la cerveza. Qué mundo este de la cerveza, ¿verdad? Otra de las cosas importantísimas que yo creo que es de las más importantes es que estamos hablando, como ha dicho, de un ser vivo y eso quiere decir que o todo está perfectamente limpio o se lía. Sí, sí, una de las primeras reglas en la elaboración de cerveza es la limpieza. Aquí se puede fastidiar todo, al igual que anteriormente, pero si tanto las botellas como la embotelladora o cualquier elemento contiene otro ser vivo, una bacteria u otra levadura salvaje, puede interferir en el proceso y hacer que la cerveza al final no sea cerveza. Entonces tiene que estar todo impecable. Y también en esta sala es donde se ve que esto es totalmente artesanal. Seis botellas a la vez y se encorcha una a una, se enchapan una a una. Sí, nosotros venimos con el palé de botellas vacías, vamos descargándolas y una a una vamos poniéndolas en la embotelladora, se van llenando por gravedad y una a una las vamos chapando y una a una las vamos poniendo en el palé para retirarlas. Y se retiran además a una sala a 20 grados que también está ahí unos días para que esa segunda fermentación se pueda producir. Eso es, igual que se ha producido una fermentación primaria en el depósito grande a 20 grados durante una semana, se va a producir una fermentación secundaria. Esta sala que estamos viendo ahora. En la sala a 20 grados, pues otra semanita para que genere el gas. Pues este es el secreto de cerveza rovina, ¿no, Víctor? Este es el secreto, el secreto es la receta. Que no la podemos decir, obviamente. Te damos las gracias, os damos las gracias por habernos acercado a este verdadero mundo artesanal de nuestra cerveza, de nuestra tierra y que mucho éxito. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Ya está aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene en Nuestra Tierra. Nuestra Tierra